lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 19 de enero éxodo capítulo 11 el señor le dijo a moisés voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre egipto después de eso dejará que se vayan y cuando lo haga los echará de aquí para siempre habla con el pueblo y diles que todos ellos hombres y mujeres deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata el señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas además en todo egipto moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo moisés anunció así dice el señor hacia la medianoche pasaré por todo egipto y todo primogénito egipcio morirá desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino lo mismo que todo primogénito del ganado en todo egipto habrá grandes lamentos como no los ha habido ni volverá a verlos pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animar alguno así sabrán que el señor hace distinción entre egipto e israel todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán vete ya con todo el pueblo que te sigue cuando esto suceda me iré y ardiendo de ira salió moisés de la presencia del faraón aunque ya el señor le había advertido a moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del señor se multiplicaran en egipto moisés y aaron realizaron ante el faraón todas estas maravillas pero el señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas éxodo capítulo 12 en egipto el señor habló con moisés y aarón les dijo este mes será para ustedes el mes más importante pues será el primer mes del año hablen con toda la comunidad de israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia uno por cada casa si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto al que cuidarán hasta el 14 del mes día en que la comunidad de israel en pleno lo sacrificará al caer la noche tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura no deberán comer la cruda ni hervida sino asada al fuego junto con la cabeza las patas y los intestinos y no deben dejar nada en caso de que algo quede lo quemarán al día siguiente comerán el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas con la vara en la mano y deprisa se trata de la pascua del señor esa misma noche pasaré por todo egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de egipto yo soy el señor la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren pues al verla pasaré de largo así cuando llena yo de muerte a los egipcios no los tocará a ustedes ninguna placa destructora este es un día que por ley deberán conmemorar siempre es una fiesta en honor del señor y las generaciones futuras deberán celebrarla durante siete días comerán pan sin levadura de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de israel celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo en todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer sólo eso podrán hacer celebrarán la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día cuando los saqué de egipto formados en escuadrones por ley las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes durante siete días se abstendrán de tener levadura en sus casas todo el que coma algo con levadura sea extranjero o israelita será eliminado de la comunidad de israel no coman nada que tenga levadura dondequiera que vivan ustedes comerán pan sin levadura convocó entonces moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo vayan enseguida a sus rebaños escojan el cordero para sus respectivas familias y manténlo para celebrar la pascua tomen luego un manojo de hisopo mojenlo en la sangre recogida en la palangana un ten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente cuando el señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa no permitirá el señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera obedezcan estas instrucciones será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos cuando entren en la tierra que el señor ha prometido darles ustedes seguirán celebrando esta ceremonia y cuando sus hijos se les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia les responderán este sacrificio es la pascua del señor que en egipto pasó de largo por las casas y serraelitas hirió de muerte a los egipcios pero a nuestras familias les salvó la vida al oír esto los y serraelitas se inclinaron y adoraron al señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el señor les había ordenado a moisés y a arón a medianoche el señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel así como en las primeras crías de todo ganado todos en egipto se levantaron esa noche lo mismo el faraón que sus funcionarios y hubo grandes lamentos en el país no había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto esa misma noche mandó llamar el faraón a moisés y a arón y les ordenó largo de aquí aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas vayan a adorar al señor como lo han estado pidiendo llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido pero váyanse ya que para mí será una bendición el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país de lo contrario decían podemos darnos por muertos entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin deudar y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro después siguiendo las instrucciones que moisés se les había dado pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa el señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas así que les dieron todo lo que les pedían de este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios los israelitas partieron de ramsés en dirección a su cot sin contar a las mujeres y a los niños eran unos 600 mil hombres de a pie con ellos salió también gente de toda la haya y grandes manadas de ganado tanto ovejas como de vacas con la masa que sacaron de egipto cosieron panes sin levadura pues la masa aún no había fermentado como los echaron de egipto no tuvieron tiempo de preparar comida los israelitas habían vivido en egipto 430 años precisamente el día en que se cumplieron los 430 años todos los escuadrones del señor salieron de egipto aquella noche el señor la pasó en vela para sacar de egipto a los israelitas por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al señor el señor le dijo a moisés y a harón estas son las normas para la pascua ningún extranjero podrá participar de ella podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado con tu dinero siempre y cuando los haya circuncidado antes ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella la pascua debería comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado toda la comunidad de israel debe celebrar la pascua todo extranjero que viva entre ustedes y que quiera celebrar la pascua del señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia sólo entonces podrá participar de la pascua como si fuera nativo del país ningún incircunciso podrá participar de ella la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el señor les había ordenado a moisés y a harón ese mismo día el señor sacó de egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón génesis capítulo 13 el señor habló con moisés y le dijo conságrame al primogénito de todo vientre míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de sus animales moisés se le dijo al pueblo acuérdense de este día en que salen de egipto país donde han sido esclavos y de donde el señor los saca desplegando su poder no coman pan con levadura ustedes salen hoy en el mes de aviv y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia cuando ya el señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes se trata de la tierra de los cananeos y titas amorreos ebeos y jebuceos tierra donde abundan la leche y la miel durante siete días comerán pan sin levadura y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor del señor en ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura ni siquiera habrá levadura entre ustedes comerán pan sin levadura durante esos siete días ese día ustedes le dirán a sus hijos esto lo hacemos por lo que hizo el señor por nosotros cuando salimos de egipto y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del señor debe estar en sus labios porque el señor lo sacó de egipto desplegando su poder año tras año en la misma fecha cumplirán con esta ley una vez que el señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y les haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados le dedicarán al señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado pues estos le pertenecen al señor el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero pero si no se rescata se le quebrará el cuello todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados el día de mañana cuando sus hijos se les pregunten y esto qué significa les dirán el señor desplegando su poder nos sacó de egipto país donde fuimos esclavos cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir el señor le quitó la vida a todos los primogénitos de egipto tanto de hombres como de animales por eso le ofrecemos al señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el señor nos sacó de egipto desplegando su poder cuando el faraón dejó salir a los israelitas dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos que era el más corto pues pensó si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a egipto por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar rojo los israelitas salieron de egipto en formación de combate moisés se llevó consigo los restos de jose según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento estas habían sido las palabras de jose pueden contar con ustedes con que dios vendrá en su ayuda cuando eso suceda llévense de aquí mis restos los israelitas partieron de su cot y acamparon en etam donde comienza el desierto de día el señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de noche los alumbraba con una columna de fuego de ese modo podían viajar de día y de noche jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día ni la columna de fuego durante la noche